Me has llamado, Señor, cuando aún no sabía tu nombre. Tú me has elegido cuando aún no sabía escoger. Pronunciaste mi nombre tatuado en tus manos. Desde el vientre materno me elegiste, Señor. Y cómo vivir sin ti, cómo no hablar de ti. Si tu voz me quema dentro como el fuego, me has seducido. Por amor, a mis hermanos te he seguido. Me has llamado, Señor, pero yo soy muy torpe en palabras. Me has nombrado profeta en un mundo que no tiene paz. Yo no soy un guerrero, soy un hombre sencillo. Solo soy como un niño que aún no sabe hablar. Y cómo vivir sin ti, cómo no hablar de ti. Si tu voz me quema dentro como el fuego, me has seducido. Por amor, a mis hermanos te he seguido. Me has llamado, Señor, para hacer el camino contigo. Señor, como un peregrino, te cruzaste en mi ruta, Señor. Señor, de mi boca tú has hecho una espada afilada. Como flecha en tu aljaba, me has guardado, Señor. Y cómo vivir sin ti, cómo no hablar de ti. Si tu voz me quema dentro como el fuego, me has seducido. Por amor, a mis hermanos te he seguido. Y cómo estará haciendo una espada afilada lejos. Y cómo vires sin ti, cómo vamos a hablar de ti. Y cómo vivir sin ti, cómo no hablar de ti. Si tu voz me quema dentro como el fuego, me has seducido. Por amor, a mis hermanos te he seguido. Amén.